¿Qué es lo que ha pasado? pero e e o o o o o o o que sabes que es un trofeo de 13 y 200 años yo me falta fuerza pero bueno, ahora comiendo bien y bebiendo bien me lo llevaré para casa y en la hora de hacer una mano pero una buena esperanza me informa que se vuelve a la ventana alfino matrileño, vas a pasar a gozar la visita, la visita que te apareció la prueba muy buena como las llevamos bueno, dice que es muy dura con nieve, muy bonita y este es nuestro fuerte aplauso para ti como vencedora del maratón alfino matrileño, muchas gracias enhorabuena gracias 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 por ver el video